las cuales digo, estoicamente me las tragué aunque en realidad ya no sé si soy adicto a Kex porque digo, me paso leyendo Kex últimamente pero al margen de eso el libro a mí en tres dimensiones me pareció fascinante una tiene que ver con los personajes los personajes son espectaculares la descripción de los personajes les puedo asegurar que tanto cuando describe a los personajes como cuando evoluciona el relato en la novela es formidable, uno tiene la sensación de estar ahí es decir, lo está viendo pero es muy impresionante y además también me gusta mucho el trato que él le da a esos personajes o sea, por ejemplo, lo que hace con el tratamiento de la que fue su mujer con Cecilia Dandy que verdaderamente sentía un desprecio formidable lo que se traduce de eso y aparece ahí y después se evapora pero se evapora literalmente hasta en un momento determinado vuelve a aparecer pero no les voy a dar más detalles y digamos, es impresionante la característica de cada uno de estos personajes como los describes es formidable al punto tal que uno los puede amar y odiar en esa misma lógica y después los relatos los relatos son formidables digamos, en cada una de las situaciones que va describiendo son verdaderamente geniales y con esto, digamos, entro al último punto que quiero tratar que es el rol de la teoría económica a mí me parece formidable el libro porque en esa lectura que va haciendo Alfredo o que va haciendo Iván o que va haciendo Pablo Oliveira hay continuamente manifestaciones de la teoría económica y la teoría, pero aparte explicado con una calidad con una claridad con un concepto pero verdaderamente formidable y eso lo va insertando en distintas partes de la historia a mí por lejos la parte que más me gusta del libro es lo que tiene que ver con el punto 8 y el punto 9 que son dos capítulos que están perfectamente entrelazados que es cuando Alfredo vuelve a quedarse sin trabajo y lo pone en la lógica el ciclo económico es formidable es es de un valor fenomenal a punto tal que uno cuando ve esa parte y como Alfredo reacciona ante eso es genial porque hay un aquellos que hayan leído los libros de Macro cuando se aborda la cuestión del desempleo dice ¿cuál es la diferencia entre una recesión y una depresión? que una recesión es cuando mi vecino se quedó desempleado una depresión es cuando me toca a mí y eso está pero de una manera incrustado de una manera fenomenal y van a encontrar referencias a la teoría económica desde un montón de lados desde la economía de la felicidad desde cuestiones de la optimalidad de Pareto de cuestiones digamos de la economía y el anex económico del suicidio por lo que tiene que ver con la decisión de tomar de tener o no tener hijos o sea verdaderamente es un es un trabajo formidable pero lo más esencial desde mi punto de vista es la crítica profunda que hace hacia el sistema o sea hay una crítica acerca de el sistema de cómo trabajan las universidades la oscura visión que tiene de muchos personajes que también son muy oscuros y que eso digamos frente a un final que desde mi punto de vista podría tener dos interpretaciones posibles cuando uno reconoce la lógica del personaje le queda claro cómo termina el libro porque a pesar de todo nunca dejó de ser un ser miserable entonces me parece que estamos frente a un a un hermoso trabajo personajes deliciosos exquisitos narraciones formidables buena teoría económica y una historia ciertamente muy dura así es que la realidad es que lo que puedo decir es es un libro formidable y gracias por este privilegio no por favor gracias gracias bueno yo voy a siguiendo un poco voy a romper una tradición de las presentaciones de los libros donde se lee como voy a leer pero si quiero aprovechar el tiempo para hacer algunos comentarios sobre la novela tratar de atascar algunos comentarios de acá y algunas preguntas son un poco incómodas pero voy a intentar y nada y agradecer y también poder contarles algunas anécdotas atrás de la construcción de la novela vamos por lo más formal primero quiero agradecer a todos por venir acá no esperábamos tanta gente a la columna norte de ahí que está ahí en fondo que irían a aguantar los trapos la verdad que muchas gracias por tomarse el tiempo un viernes y un fin se me agargo por venir acá a compartir esto que para mí es muy importante porque esto es una especie de bautismo de un libro y la verdad que fue un libro que costó muchísimo fueron muchas horas de trabajo tanto en la preparación esto fue algo que arrancó por allá en el 2010 que cuando se terminó la primera versión después hubo muchas correcciones y después cuando existían esas muchas correcciones lo conocí a Lucas que es el dueño de la editorial el cual hizo muchas más correcciones todavía el primero que quiero agradecer es a Lucas por creer en este proyecto pero sobre todo por agarrar un manuscrito y mejorarlo notablemente o sea, le agradezco el espacio que me da en su editorial como para publicar el libro pero si por algún motivo este libro no se hubiese publicado igual hubiese quedado muy satisfecho porque realmente el trabajo que hizo Lucas fue un trabajo artesanal obviamente le tuvimos algunas discusiones y algunas de otras puntillas en el medio porque él decía esto va yo le decía esto no va y yo le decía no, esto va así que no soy el único pensador no, no, no gracias por sacarme ese monoporio pero la verdad que es un trabajo o sea es una persona digamos bueno ya lo van a escuchar en el paso de los años una persona súper talentosa que realmente agarró esto y lo levantó muchísimo así que gracias a Eria y a la editorial después quiero agradecer digamos a la familia por venir acá compartir contigo por también haber inspirado parte de las historias que están acá adentro las historias buenas las malas no se cuentan a Juli por acompañarme porque digamos que aparte como si eres mi compañera se tomó el trabajo de leer la novela dos veces por lo cual digamos si eso no es amor esperá que la leas por cuarta y empiezas lo de lo de lo mío te digo a mí me pasó por un libro a tu arte y quinta lo dié ¿lo diaste? cuarte y quinta ¿con qué libro? la basura general dale una oportunidad más y capaz ahí te empieza a gustar a mis amigos también por venir a acompañar y bancar acá a la parada muchas gracias bueno ustedes dos Fer la verdad Fernando la historia con Fernando yo soy Fernando lo conozco hace unos más o menos 12 años Fernando fue profesor mío en mi tela y me enseñó la materia que ahora compartimos juntos y que enseñamos juntos y fue una bueno ya sabés fue una de las mejores materias que tuve cuando yo puse creo que ahí los muchachos opinan algo parecido así que yo tuve el lujo con Fer primero a terreno como profesor a vos y a Lucas y ahora lo tengo tengo el honor de que seas colega mío y compartir programas y compartir clases así que Fer muchas gracias por venir acá y gracias por tus preciosos comentarios Javier estamos en realidad supuesta pero eso no quita el amor que nos tenemos y el respeto así que también muchas gracias por venir acá y también muchas gracias por tus comentarios me estoy olvidando de alguien seguro ah sí a Paula Paula Rizarac que escribió la contratapa y que fue digamos una de las promotoras cuando este manuscrito estaba a punto de quedarse en un cajón la contacté se lo pasé me dijo che esto está bueno date una oportunidad probá lo primero que me dijo como buena capitalista me dijo andá a registrarlo andá a la oficina de registración y así eso hice la registré y después eventualmente llegué a a la editorial y también a Martín que escribió la otra otro comentario de la de la contratapa también fue un bonito comentario Martín es un amigo también es colega hacemos cosas juntos y también le quiero agradecerle a él por conocer el tiempo de escribirlo y después bueno le voy a agradecer por ahí a gente puntual que estoy viendo acá que arrancó también en el momento una de las personas una de las primeras personas que yo no han escrito fue Manuel que estás ahí gracias por venir también fue una de las primeras personas inclusive lo empezó a leer no le gustó y y yo después tuve un intercambio y dije para fijate dar una chance de tratar de llegar hasta el final llegó hasta el final y me invitó a comer una pizza de Kentucky que está ahí en en Anchorena en Santa Fe y nada después de unas cuantas cervezas me hizo así un análisis también muy particular del libro pero eso ayudó y fue es importante fue una de las primeras personas que lo he hecho también si al Chino Ferrara que vas a encontrar muchas anécdotas en la novela los viajes en sus siglos los viajes a Nueva York oro también bueno no vas a pasar desapercibido no vas a aparecer vos pero vas a encontrar escenas que te van a rememorar bien las épocas inviernos helados en Nueva York así que nada son personas con las cuales uno comparte vivencias y las trata de poner digamos en el libro Euge también vos estás ahí que es usted la correctora te tomaste el trabajo de hacer la corrección de estilo muchas gracias por poner los acentos donde los coloco y sacarlo donde los coloco ¿cómo? sacarlo donde los coloco claro eso también que pongo acentos donde no van y ese tipo de cosas bueno también pones acento en la política fiscal pero ahí está bien ese está bien ese está bien después le quiero agradecer a Ernesto Varela que se vino desde Paraná a esta presentación y se tomó la boleste de venir hasta acá y bueno pues agradecimientos particulares a todos ahí veo a los chicos Marquitos Damir Damir un par de alumnos que tengo ahora nos vemos estudien para la semana y bueno como último agradecimiento Giro este libro no llegó a leerlo hace dos semanas falleció Julio Julio Rivera que fue uno de los economistas una de las más importantes de Argentina y fue un tipo que conmigo fue muy muy generoso posiblemente más de lo que merecía y creo que le hubiese gustado la novela también un tipo un clásico así que bueno también es un pequeño atributo que le quiero hacer a él que bueno hace dos semanas ya no está más pero me parece que le hubiese gustado brevemente para no aburrirnos más algunos comentarios de lo que va la novela a ver si nos termina de convencer de que la lean adicionalmente a lo que dijo Gaffer y Javier sí o sea es una novela que relata la historia de un académico que se fue en los 70 o sea emigra en los 70 por lo que era la década de los 70 en Argentina que en realidad emigra aprovechando dos cosas aparentemente es un tipo que tenía mucho talento y ese talento le permite conseguir una beca en el exterior y ingresa a una de las mejores universidades al menos en términos de economía en ese momento y casi que no se dice pero implícitamente empieza a estudiar bajo la tutela de Robert Lucas cuando así comienza la novela el economista arranca relatando esa historia él diciendo que es un economista que se fue en los 70 hay una caracterización de los 70 sobre todo lo que intenta hacer la novela es no lo resuelve primero porque una época que no vivís pero que por lo menos me llama la atención era pensar qué era lo que tenían los jóvenes en los 70 esta cuestión de qué les pasó que no abrazaron el rock and roll y abrazaron otras ideas entonces Alfredo trata también de preguntarse eso trata de preguntarse qué le pasó a su generación y qué fue las ideas que tenía la generación que tuvo en los 70 obviamente visto con un tipo que escribe en sus 30 y que lo ve con los ojos de ahora sin exactamente vivirlo en carne propia y además esto de los 70 hay un recorrido de toda la historia argentina sobre todo de toda lo que es la historia económica argentina ustedes lo van a encontrar en los primeros capítulos inclusive es un relato de las inmigraciones argentinas y sobre todo de qué era lo que esperaban los inmigrantes cuando venían acá o sea qué era lo que tenía la economía argentina y sobre todo cuando voy a tratar de responder esto es por qué a Argentina le fue tan bien en la primera parte del siglo XX en la última parte del siglo XIX y después bueno qué pasó que las cosas funcionaban tan mal vos seguro tenés la respuesta ¿no? ¿es decir? yo tengo no, mejor no lo diría y me falta una dosis de bananas sí espera, espera después entonces está la historia de Argentina la inmigración está en los años 70 obviamente aparece el peronismo también aparece la economía aparece la matemática aparece la filosofía vos feliciste una observación sobre la filosofía que me dijiste el otro día cómo entraba la filosofía acá sí, o sea Alfredo es como que es economista pero al mismo tiempo sabe lo de filosofía y cuenta las cosas que sabe el que sabe más es Iván que el que está disfrutando todo el tiempo es Iván y después aparecen Pablo es un epistemólogo de la ciencia económica hay muy poca gente que conoces tanto el que el mundo económico como Pablo bueno estás exagerando pero gracias igual por haber cumplido y después aparecen situaciones o sea este tipo que es un académico que en teoría es un académico con más o menos vuelo después se enfrenta situaciones de la vida cotidiana por ejemplo en un momento hace un análisis de los encargados del edificio y cómo les molesta que el encargado del edificio derroche agua cuando él sale y las obras que rinde el encargado entonces él se enfrenta a situaciones de la vida cotidiana todo el tiempo y se está tratando de analizar y obviamente rara vez llega a una conclusión y eso del mismo tiempo le frustra el tiempo o sea cómo se enfrenta a esa situación digamos después hay también un planteo que tiene la novela que bueno yo lo traté de plantear al menos como pregunta no sé si después lo resolví o no que es una cosa que dice Edgardo Kosalinski que no sé si está por acá lo vi hace un rato que Edgardo dice todo el tiempo una cosa que es bueno esta idea de cuando uno vuelve o vuelve en el tiempo y cambia la decisión es cómo cambia la vida digamos de una persona si hubiese tomado tal decisión o hubiese elegido otro camino digamos y hay una idea muy marcada en la novela de tratar de pensarse en eso o sea los personajes todo el tiempo se están pensando a sí mismos todo el tiempo se están pensando indirectamente qué hubiese pasado sí qué hubiese pasado sí cómo hubiese sido mi vida si las circunstancias se hubiesen sido de otra manera y bueno veremos si si logran digamos encontrar la respuesta un comentario que me han hecho que esto pasa mucho cuando conocen al escritor la gente la gente me empieza a preguntar y me dice che ¿es fumarito quién es? ¿este pirulito es gozo? bueno la verdad es que no o sea la verdad es que lo que está pasando es que ustedes tienen lo que van a encontrar son personajes que por ahí se parecen a alguien pero en el fondo yo intenté no sé si me salió que intenté hacer el desafío como de crear los personajes del ser o sea ser como me imaginaba alguien o uno de los personajes de esta novela que no necesariamente era alguien que yo conozca y empezaba a agregar cosas que yo me imaginaba sobre este personaje o sea son como personas que uno agarra el barro y crea el personaje y lo crea de cero bueno es básicamente o sea los personajes no son nables o sea los personajes son muchas personas a la vez no necesariamente van a encontrar una correspondencia entre el personaje y ese personaje que existe en la vida real pero tenía que estar Sam Wilson en el medio hablando de la incontencia tenía que estar y bueno sí es como y la respondo a esta pregunta que me hayas hecho por escuchar unos últimos comentarios hay una idea en la novela de la muerte está presente todo el tiempo y no es solamente Alfredo el que se enfrenta ante eso digamos ante el planteamiento que implica la muerte sino que es Alfredo y todos los personajes intentando decir bueno viene la muerte y qué entonces qué entonces si ustedes se fijan todos los personajes intentan todo el tiempo hacer cosas o sea los personajes tienen una tendencia a la acción más que a la inacción que ahí se llamaba los espíritus animales para vos en el cual digamos todo el tiempo están están haciendo cosas mal o bien en distintos niveles Alfredo está intentando bueno sacar su carrera adelante Iván Iván que parece ser un tipo que en el fondo ya llegó y llegó muy joven a lo que podía esperar todo de él inclusive lo supera él sigue haciendo cosas o sea él sigue intentando hacer cosas y él se pregunta cosas relacionadas con la muerte que en algún punto no logra responder pero hay un punto en el cual los personajes justamente intentan no ver en la acción una manera de trascender la muerte ellos saben que digamos hay una finitud esa finitud el horizonte es un segmento que se acaba en algún momento se acaba entonces ellos creen que a través justamente de la acción digamos una de las protagonistas a través de los hijos Alfredo por ahí es a través de la obra igual que Iván uno de los personajes que aparece que era muy gracioso que comentaba Alfredo es un guerrillero en los 70 que después se volvió gerente de un banco en los 90 él también digamos con su sistema de creencias él también se está planteando eso y él también está intentando buscar cosas como para intentar responder esto es esta idea de por ahí el trauma de lo que implica saber que es la muerte a través de la acción eso queda digamos anulado o intenta ser anulado bueno básicamente es eso digamos no sé si es mucho o es poco no sé si alguno quiere decir algo más